Chontales nombran vocero a Gaspar Córdoba, Movimiento Ciudadano, Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 2012. En su reciente gira de trabajo por la zona chontal del municipio de Centro, Gaspar Córdoba Hernández, dirigente del partido Movimiento Ciudadano y diputado electo, fue nombrado portavoz de los indígenas tabasqueños. En voz de la señora María de la Cruz García, de la colonia Nueva Esperanza de Buena Vista II, Gaspar Córdoba Hernández recibió el encargo de parte de los indígenas de ser su voz y representante en el Congreso del Estado, para encabezar sus demandas y luchar por que se le haga justicia a los indígenas de Tabasco. En esta gira de trabajo, se realizó paralelamente una jornada de capacitación, afiliación y credencialización a los integrantes de los círculos de base de esa zona, en donde recibieron su documento que los acredita como militantes de Movimiento Ciudadano. Por otra parte, Audomaro Sánchez Ramírez, líder natural de la zona, se comprometió a intensificar el trabajo de capacitación y afiliación entre los integrantes de los círculos de base del municipio de Centro de Movimiento Ciudadano, para el fortalecimiento del partido. Y desde ahí hizo un exhorto a la militancia en todo el estado a cerrar filas en torno a Dante Delgado Ranauro, líder nacional del partido, en torno a Pedro Jiménez León, líder moral en Tabasco, en torno a la diputada federal Nelly Vargas y en torno a Gaspar Córdoba Hernández, dirigente estatal del partido. En este contexto, un nutrido grupo de jóvenes chontales pidió al diputado electo, Córdoba Hernández, apugnar desde el Congreso local, para que se impulsen estrategias que salvaguarden la cultura y las costumbres tradicionales de los chontales, porque gobiernos van y gobiernos vienen y nadie se preocupa por conservar la cultura chontal. Gracias por ver el video.